Venezuela necesita de nuestra oración. La Conferencia Episcopal Venezolana y Radio Natividad les invita a participar de la jornada de ayuno y oración por nuestro país este viernes 21 de julio. Participa con nosotros. Puedes enviarnos tu mensaje de voz a nuestro WhatsApp 0414 700 1533 y en las redes sociales participa con la etiqueta numeral Radio Natividad numeral Oremos por Venezuela. Viernes 21 de julio jornada de ayuno y oración por Venezuela.